Aquí están los jóvenes, los nuevos líderes de un partido que tiene la misión histórica de hacer la transición hacia el desarrollo, hacia la transfadencia, hacia el combate de la impunidad en la República Dominicana. ¿Juran ustedes cumplir, hacer cumplir y acreditar la victoria electoral en el año 2024 del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, si así lo hicieron, Dios o premio. Quedan ustedes juramentados como la máxima dirección del partido.